A ver D.K. Ramses, póngame ese corrido de Oaxaco, vámonos Miguel Piña hasta la isla restaurante compa El viento rugía bonito, tambaleaba cada pino Del estado de Oaxaca, donde nació un gallo fino De esos que poco se dan y que cumplen su destino En Anaheim, California, por ahí el compa radica En el negocio que él anda, es hombre y nunca platica En Oaxaca si son todos, su valor los acredita De los grandes se ha ganado la amistad y su respeto Por su honor y valentía y por tenerlos bien puestos Si lo quieren comprobar, no más arriesguen su resto Vengase compa lobo y vámonos a la isla Y usted compa Javier, siga bailando, siga bailando Súbale Miguel Piña, súbale compa Gana bastante dinero por el negocio que tiene Su palabra siempre vale, lo que dice te sostiene Un consejo y una copa, le acepta si le conviene En puras trocas del año, siempre le gusta pasear Con una barbilla a su lado y todo pa' celebrar La cosa se pone buena, si el Oaxaca va a tomar Ya con esta me despido, está timbrando el celular De Washington o Chicago, han de querer levantar Ya saben que lo que pidan, completo les va a llegar Ya con esta me despido, está timbrando el celular Y ya con esta me despido, está timbrando el celular